¡Caramba! ¡Caramba la zampa! Cuba, Cuba libre, Cuba, Cuba libre Te digo Cuba, Cuba libre La vida es importante y se nos va Ahora vamos todos a cantar ¡Bumpen! ¡Bumpen! ¡Caramba la zampa! Me gusta melodía, los amigos la zancria ¡Caos! ¡Vamos! ¡Locos! ¡Vamos! ¡Mira chicas! ¡Señoritas! ¡Señoritas! ¡Van a siempre! ¡Ey viva Cuba libre! Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Te digo Cuba, Cuba libre La vida es mi golpe y se nos va Ahora vamos todos a cantar ¡Caramba! ¡Caramba la zampa! ¡Caramba! ¡Caramba la zampa! Tic-tac, tic-tac ¡Bum! La bomba Los sonidos de los fuegos ¡Paso peso, vamos! Canta, baila, arriba, abajo No me gusta el trabajo Señoritas van a siempre ¡Ey viva Cuba libre! ¡Cubre! Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Te digo Cuba, Cuba libre La vida es mi golpe y se nos va Ahora vamos todos a cantar ¡Cuba, Cuba libre! Cuba, Cuba libre Cuba, Cuba libre Te digo Cuba, Cuba libre La vida es mi golpe y se nos va Ahora vamos todos a cantar ¡Caramba! 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 ¡Caramba la zampa! ¡Vamos todos a cantar! ¡Caramba! ¡Caramba la zampa! ¡Vamos todos a cantar! ¡Caramba la zampa! ¡Gracias!